e y muy buenas a todos soy furia vamos a ver cómo duplicar el dinero que tengamos en el banco de una manera muy sencilla esta vez en el mapa de buriet ya que el vídeo anterior lo hice en the rise ahora en buriat también se puede hacer que necesitaremos tirar de la caja hasta que no tengamos la bomba del tiempo y conseguir unos seis mil puntos o sacáis dinero del banco para poder comprar los puños galvanizados ahora bien con los puños galvanizados y la bomba del tiempo nos dirigimos al banco donde vamos a duplicar el dinero y sacáis todo el dinero todos los puntos que queráis duplicar en este caso saqué todo lo que tenía en el banco en ese momento que eran algo así como unos 50 mil puntos ahora aquí cuida con el cojo estaba mi colega ayudándome pero se despistó un momento vamos a seguir sacando todos los puntos que tenga vale ya está ahora bien ahora lo único que tenemos que hacer nos venimos por la parte de atrás de la barra donde encontraremos como una especie de dos llaves que tenemos abajo que tenemos que activar con los puños galvanizados ahora cuando tenemos los todos los puntos que hemos sacado tiramos esa bomba del tiempo para luego volver a este punto a este punto y ahora bien nos tenemos que agachar aquí pegamos un puñetazo a la llave y nos dejará como veis mantén para añadir 1000 y entonces en la otra parte de la barra saldrá como una bonificación que según según los puntos que hayamos puesto pues al recogerlos obtendremos estos puntos en este caso como lo vamos a multiplicar añado todos los puntos los 50 mil puntos que tenía ahora bien con todos estos puntos sacados lo único que tenemos que hacer es activar la bomba del tiempo para volver al punto anterior donde teníamos estos 50 mil puntos pero las bonificaciones no desaparecerán como veis la bonificación sigue en el mapa y ahora tengo estos 51 mil puntos y recogemos la bonificación y nos dan 45 mil puntos más y ahora en vez de tener 50 mil tengo 96 mil puntos de esta manera ya habremos duplicado el dinero y lo podéis hacer cada vez que os salga munición o obtendremos una bomba más y lo podréis ir haciendo y ahora bien yo no me lo pienso más de dos veces y ingreso todos estos puntos en el banco para tener un montón de puntos pues espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima 2 2 2 2 2 2 un banco 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4